La igualdad de género entre hombres y mujeres abarca todos los ámbitos de la sociedad del siglo XXI y de los que vengan. Romper esa brecha cuando hablamos de adicciones nos lleva a que en la actualidad las mujeres aguanten dos años más que los hombres en pedir asistencia cuando se encuentran en esta situación. Circunstancia que ha llevado a la asociación Proyecto Hombre Córdoba a abrir una unidad de atención especializada a féminas que como novedad estará atendida por mujeres. Mujeres pues que no han venido por una adicción a lo que se entiende por drogas ilegales. Vienen porque tienen situaciones de estrés, tienen situación de baja autoestima, en algunos casos depresiva, o sea con sintomatología depresiva, incluso con ansiedad. Actualmente el 85% de los usuarios son hombres, dato que lo dice todo a la hora de reflejar que hoy por hoy las mujeres siguen viendo como un tema tabú por lo que suponen las adicciones y los estereotipos asociados al colectivo femenino. Los tratamientos han sido diagnosticados y se les ha recetado tratamiento y una vez que acaba el periodo que se considera por parte de salud de enfermedad, pues algunas de estas mujeres han continuado con esos tratamientos por propia cuenta. Entonces esto va desarrollando una caristía en la autoestima de la mujer y aparte va potenciando una posible adicción a distintos tipos de medicación psiquiátrica. A través de la línea telefónica, Proyecto Hombre podrá disposición de las usuarias toda la información que corresponde con los programas que ofrece, desde acciones preventivas para neutralizar conductas problemáticas hasta un programa de apoyo a mujeres con problemas de abuso de sustancias. En la actualidad unas 39 personas trabajan en la sede cordobesa de Proyecto Hombre y otras 5 en Lucena que dan lo mejor de sí para tender la mano a quien lo necesita de verdad. Gracias. 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 Gracias.